Bienvenida a la tiendita de Alondra. A ver, señorita, ¿qué es lo que va a comprar? El pelito, el leal y el elefante. Los animales están tres soles. Me tiene que dar tres monedas, ¿ya? Tres monedas. Contando. A ver. Uno. Dos. Ya, muy bien. Y. Tres. Muy bien. A ver, aquí tiene, señorita. Tome. Gracias, por acá. Guárdalo en tu bolsita. Ahora, ¿qué más me vas a comprar? El gancho. ¿Este gancho le gusta? No, es el gancho. Ah, ya, una vincha. Está cuatro monedas. Espera, me tienes que pagar cuatro monedas. Y contamos. Uno. Contando. Cuenta. Dos. ¿Qué número sigue? Tres. Y. Cuatro. Muy bien. Aquí tiene su vincha. Guárdalo. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Chao.